María Tapia, buenas tardes. Como todo lo jueves a las 3 de la tarde, Letras de Fuego les presenta un programa donde la novela invitada es una de mis novelas, Letras de Fuego, pasión por la literatura. El fin de este programa es crear una audiencia interesada por la literatura. Las presentaciones se basan en las preferencias de los lectores en orden descendente. Desde la primera, la más leída que fue Roberto. Bueno, tendrán en este programa este saludo que les doy yo, esta bienvenida llena de cariño, de amistad, con la novela invitada, La Raíz de Loguera, de venta en Graham Morrison, en formato papel y digital en Hotman. También escucharán palabras de presentación de la novela por la autora. ¿Anecdotarios? ¿Cómo surge la novela? ¿Por qué surge la novela? Un segmento de personajes inolvidables, momentos poéticos, por la coordinadora del programa sociocultural Siembra de lectores, capítulo de Cocle, la poeta guadulceña Aura Méndez de Canova, ganadora del Premio Nacional Ercilia Ramos de Abogote. Reporte de sintonía y saludo. Y por último, la despedida. Con ustedes, el programa Letras de Fuego, pasión por la literatura. Buenas tardes, Rosemary Tapia, para presentarles La Raíz de Loguera. Siempre me he preguntado por qué los lectores prefieren el género novela que he llegado a la conclusión que hay algo que falta en la vida de alguna de las personas que leemos. Y esto lo buscamos en este libro, el sentido de nuestra vida. La lectura nos ayuda a encontrar esa actividad capaz de apasionarnos, esa vigorosa entrega. Es difícil de entender para muchas personas que nos hace capaces de sentirnos significativamente involucrados. En el objetivo personal que decidamos, este sentido de misión satisface una necesidad interna que nos proporciona un orgullo creador en lo que se refiere a la importancia de lo que somos y del porqué de nuestras actuaciones. Cuando leemos, buscamos algo más que entretener. La Raíz de Loguera es la novela que he creado para retribuirle el afecto que me han demostrado ustedes, mis lectores y amigos. Esta novela es también un regalo a mi familia que siempre me ha apoyado y que quiero tanto. El proceso de creación de esta novela ha sido el más complicado de todos mis esfuerzos literarios. Mi deseo era producir una obra que pudiera trascender las fronteras de Panamá. En esta novela, lo difícil fue mantener una estructura clara, desarrollar sutilmente los motivos y desplegar un estilo consecuente. Para lograrlo, seguí las pistas de la pasión y de los sueños. Las pesadillas también me ayudaron. Una noche soñé que estaba en el cementerio de Plaona, Florencia. En mi recorrido contemplo varios osarios. En uno de ellos me detengo y percibo estar sobre mi propia tumba. Que el nombre en el internet del cementerio no logré encontrar. No obstante, el hijo de una amiga fue a Florencia. Y cuál fue su sorpresa. Que uno de los destinos turísticos era el cementerio de Plaona. Él llevó la novela. Había un guía español, quería comprársela, pero estaba dedicado. Y él dijo, no voy a vender la novela de mi tía. Sería como vender su cariño. Nunca he visitado Italia, por lo menos en esta vida. Según mi sueño, este cementerio estaba ubicado detrás de una iglesia dominica. Si alguno de ustedes viaja, compruebe. Para ver si encuentra el cementerio de Plaona. En el proceso de creación, la trama de esta novela se fue desplegando ante mis ojos. Y pude mantener esa mirada, esa mirada que registra de forma imparcial los acontecimientos. Mientras que mi otra personalidad, la cotidiana, se fusionaba con los hechos. Esa mirada impávida. Luego la puse en palabras que le dieron vida a la narración. No fue fácil. En ocasiones me sentía amenazada por los malvados de esta historia. Sospechaba de casi todos los personajes. Y cada vez que me acostaba le pedí a Dios no soñar con el villano de la raíz de lo que era. Giuseppe Bronzino. Por no obstante, cuando estaba terminando la novela, pedí soñar con él para encontrar un final adecuado. Y así, esta novela llena de significado conjunto, abre interrogantes espirituales acerca de la reencarnación. Nos revela un acercamiento equilibrado a preguntas sobre nuestro ser y nuestro destino. ¿Qué nos hacemos todos los días? Les recomiendo la lectura de La Raíz de Loguera. Su primera edición fue publicada por Alfadil, un editorial venezolano cuando Venezuela era Venezuela. Un país democrático y fue aprobada de inmediato. Les agradezco la confianza que depositaron en mí. Actualmente, esta novela la pueden conseguir en formato papel en los Gran Morris y en digital en Hotmail. Un fuerte abrazo. Un país democrático y fue aprobado por Alfadil, un país democrático y fue aprobado por Alfadil. A medida de que había tomado el camino correcto en busca de mis antepasados, contemplo el campo santo, cerca de la iglesia Santa María Novela. Parecían todas como estatuas colocadas sobre los sepultos. Sentía en el sueño con un estremecimiento y no comprendía qué pasaba. De repente, mi vista se fija en el osario. En ese momento, percibo estar sobre mi propia tumba. En la lápida estaba el nombre de Vitoria Escola, que no coincidía con los apellidos de mis antepasados. Creo una historia de ficción en esta novela, que los cabelos tuvieron una hija ilegítima. Hay otro aspecto que no coincide con la historia familiar. Mi abuela era del sur de Italia. Sin embargo, el sueño es en Florencia, en el centro de Italia. Una prueba genética años después comprueba la exactitud del lugar. En 1446, mis antepasados estaban en Florencia. En el año 1200, llegaron al norte de Italia y se desplazaron. Y en esa precisa época de la novela, estaban en Florencia. No me explico cómo se logró esa coincidencia. Pero es que no hay coincidencia. Porque ella, cuando llega a Italia, se siente que está en casa. Siente una pertenencia y una sensación de regreso a casa. Yo voy creando la novela y yo pongo que ella en el atardecer se asoma y contempla la ciudad antigua y la ciudad moderna. Y siente que ella vivió ahí años atrás. Déjà vu, que es una forma de combinar experiencias vividas con imágenes, salidas de nuestra imaginación. Eso nos lleva a creer que hemos vivido realmente en ese tiempo. En cierta forma, esa es una explicación que doy en la novela. Pero pongo una descripción que ella, respirando ese aire fresco, relajándose ante tanta belleza, entró en una habitación en silencio, seguida, porque ella en el sueño viajaba con una amiga, Isabel. Yo pongo en la novela que Isabel le pregunta, ¿qué está pasando? Que ella le comenta que vivió hace muchos años en ese lugar. No entiendo, le dice la amiga en la novela, ¿qué está pasando? Si tú nunca has estado aquí, has leído muchas información sobre Italia en los últimos tiempos, información cultural. Y ella le dice, no, no, es que no es de años. Siento que vivía aquí hace siglos. Posteriormente, en la novela, yo creo el personaje de Adnolo, el que les cuenta del parecido de Paola con una antepasada que vivió hace 500 años y dejó un legado a una descendiente que vendría de otras tierras. Yo, cuando tengo que describir a Adnolo, entré en una página de solteros italianos. A mí me encanta describir hombres guapos. Era un hombre de 50 años, espectacular. Delgado, de piel canela, cabellos rubios cenizas. Ese tipo se da en Italia, ojos de color de miel. Se expresaba en italiano y sigue la conversación con Isabel, que era la que dominaba el idioma. Y cuando él les dice que esa antepasada se llamaba Victoria, todo encaja en el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué esa antepasada había dejado ese legado? Ellas quedan asombradas y de repente comienzan a encontrar ciertas coincidencias y se dan cuenta que la decisión del día fue acertada. Cuando llegan a Sala Consolina, Epadula, el pueblo de Felicia, mi abuela, yo tuve un sueño y lo vi en el sueño y lo describo. Hermoso. Parecía sacado de esos parajes que ilustran los cuentos de hadas. Eran casas pequeñas, una al lado de otra, rodeada de vegetación exuberante, enmarcada en un clima formidable. Nunca me imaginé que contemplaría tanta belleza. Era un sueño, pero ese sueño lo llevé a la narrativa. Había llegado ahí después de un largo sueño, de un largo viaje. Y era ese cacerío de las memorias que nos contaban nuestros antepasados. En el sueño yo veo como si fueran fotografías, el pueblo. Y después yo pongo en la novela que se presenta un tío, yo escojo los personajes y el primer nombre, yo me lo imagino porque hago la ficha del personaje y lo describo. Me lo imagino y pregunto, ¿cómo te llamo? El primer nombre que llega a mi mente, ese es el nombre del personaje. Me llegó Vicencho, Vicencho, le puse Vicencho. Me inscribo posteriormente en una página de genética, Eritage, y descubro algo que nunca contó mi abuela. Mi abuela tenía un medio hermano. Mi bisabuelo era capitán del ejército, pero era quien partía justicia en la aldea. Y había mucho crimen organizado. Las mafias vienen desde hace mucho tiempo y estaba amenazada. Mi bisabuela, Felicia, estaba aterrada y decide huir con su hija Francesca. Pero nunca nos contó del hijo de Miguel Finamore con otra mujer. Cuando yo entro en la página de Eritage y busco el árbol genealógico, me doy cuenta que Miguel Finamore tenía dos hijos, Francesca y uno de otra unión, Vicencho. Esa coincidencia, estaban ya las dos novelas publicadas, me perturbó notablemente. Pero después me di cuenta que es ese inconsciente colectivo, esa capacidad de viajar a diferentes épocas. ¿Universos paralelos? Tal vez. Lea la raíz del crepitar de la hoguera. Paola, en la novela entonces yo pongo a Paola abrumada por los pensamientos y las sensaciones inexplicables. Ella quería que todo fluyera en su mente subconsciente y trascendiera, como se trascienden las crisis que se registran en la vida cuando la mente consciente se tambalea en medio del espanto y del caos. Un desconcierto lleno de interrogantes cubrían sus horizontes con una densa niebla. Necesitaba descifrar los enigmas y llenar de respuesta los espacios vacíos. Sospechaba que habían sucesos inexplicables, que parecían determinados por una fuerza oculta, impenetrable, orquestada por un poder superior. Yo comienzo, cuando estoy haciendo la novela, a investigar sobre la alquimia, porque en la novela Knodo le dijo que a Vitoria la condenaron a morir en la hoguera porque practicaba la alquimia. Y de esa manera tenía yo que entender de qué se trataba la alquimia para el medievo, la edad media, inicios del renacimiento. Los místicos y filósofos, mediante la alquimia, buscaban encontrar un camino hacia la transformación interna o espiritual. Ellos lo llamaban alquimia del alma. Según ellos, la sabiduría se alcanzaba con mucha lentitud. Esto se debe que al conocimiento intelectual adquirido hay que convertirlo en conocimiento subconsciente. Una vez transmutado, la huella es permanente, sin descuidar el equilibrio y la armonía, que son la base de la sabiduría, la felicidad. Y logra llenar el corazón de amor, fe, esperanza, practicando la claridad, brindando bondad. Y se llega al equilibrio, y se obtiene ese tomar de conciencia, y se convierte en un asunto cotidiano, en un hábito. Escogí dos personajes, Vitoria Escola e Isabel. En el diario de Vitoria Escola hay una expresión fuerte. Recuerden que era una mujer medieval, una mujer que estaba contra toda corriente. Sabía leer, tenía una academia para enseñar a leer a los empleados de su hacienda, y eso para nada les gustaba a los custodios del saber. Ella deja un diario para una descendiente suya que regresará 500 años después de su muerte. Y el diario es impresionante. Ella comienza de una manera fuerte. Soy Vitoria Escola y quiero solicitarte a ti el custodio de mis memorias, que les brindes toda la cooperación a Paola. Ella es depositaria de mis conocimientos de hace 500 años. En tu poder están mis memorias. La escribí cuando estuve detenida y ellos esperaban que transmutara el oro. Los custodios del saber. Esta información la necesita Paola para finalizar mi trabajo. No la retengas. Agnolo, no dudes más. Ella es la persona en la cual recayó la profecía. Este es el tiempo de que se cumpla. Y la persona es Paola. En las memorias de Vitoria había otro documento escrito por Agnolo, su hermano en el conocimiento, como ella lo llamaba. Allí daba detalles del juicio, la muerte, y decía sus últimas palabras. Por eso Vitoria es el personaje inolvidable. Y Vitoria le dice a los custodios del saber. Ese Dios de ustedes no es mi Dios. No creo en un Dios que mande a matar. Mi Dios es amor y más grande que el cosmos. Un Dios que consuela y siente compasión por aquel que lo ofendió. Un Dios que nos recibe con un abrazo y prepara una fiesta en el cielo por nuestro regreso y conversión. Mi Dios vive y reina por los pobres, los perseguidos, las personas que sufren. Ese Dios sufre desde mi dolor y me espera para compensar una a una todas mis desolaciones. A ese Dios que tanto amo le pido que tenga piedad de todos ustedes. El otro personaje es Isabel, la amiga incondicional de Paola, esa que viaja al viejo continente para buscar las raíces. Se siente depositaria de una gran tradición y es capaz de arriesgar su vida por acompañar a su amiga Paola a buscar las raíces. Una mujer culta e instruida. Había estudiado en Italia, conocedora de la historia, de la cultura, de toda Europa. Su interés por lo culto no era su fuerte. Sentía un gran respeto por la intuición de Paola. Pero cuando la situación se desbordaba, hacía un llamado a la prudencia. Incluso quería regresarse a Paraguay. Pero Paola la convence y la amistad de ella es más fuerte que ese miedo que siente ante los desconocidos, ante lo oculto. Y ella, con su amiga, buscan las raíces. ¿Quieren saber el resto? ¡Lean las raíces de lo que era! Este poema es el libro de Estellos de Memoria y Fiel, un libro romántico. El poema se llama Tu esencia en mis versos. Es un poema dedicado a la poesía. Resuenan en mi piel voces cuarteadas. Un cristal de tinta desborda. Estallan las estrellas dentro de un poema. Se llena de secretos el alma de la noche. La falange de mis dedos, infatigable. Entretanto, rechinan más poemas. Libertad, metáforas, copas y un cesto de palabras. Acampan en reciclados blancos. Hoy somos un reflejo de soles mudos y sabiduría de aves. Voces ardientes, guitarra y piel. Raspan un puñado de recuerdos. Surge una muleta de nuestra lluvia. Y tu esencia crece con mis versos. Cual misterio de mar y estrella. Secretos por garabato encienden la piel. Surge una fogata de guijarros en el pecho. Arden sin llamas, placer y quietud. Aún seguimos atados al enigma de hombre y mujer. Mis silencios capturan tu esencia en los fantasmas vacíos del amanecer. Horas sin reloj invaden la sangre, memoria y polo de la carne. Tintas sin garabatos desnudan meridianos. Se enlaza un libro que ha de confesar con candiles. Entre horas vacías veo ángeles. Ahora tu caricias se enclavan en la poesía. Un paisaje de quimera y desvelos se baten imágenes inagotables como metales en mi cuerpo. Somos arcilla de cuerpos renovados con una historia escrita en espacios siderales. Hoy puedo usurpar tu esencia y plasmar en nuestra anatomía pinceles que estremecen. Voy llenando de voz nuestras calles y el lenguaje del amor se esparce. Cual perfume que atraviesa. Cual naipes jugando al destino. Despedazo horas con tu aroma. Estallan en mi cuerpo sonetos de amor. Felicidades a todos los niños, a los adultos en el mes de la poesía. La poesía es el lenguaje de la delicadeza humana y hace visible a todo lo invisible. Gracias. 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 Gracias.